Tony, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Manuel Francisco, pues un gusto. ¿Qué tal? Otro jueves de entre banquetas. Y pues aprovechando estas lluviecitas, ¿no? Se antoja de hablar sobre un concepto bien importante, ¿no? La ciudad esponja. Ya habíamos hablado en espacios anteriores sobre la importancia del espacio público para la ciudad. Habíamos hablado de que este espacio para que funcione tiene que ser confortable y para eso tendremos que sembrar árboles. Ajá. Pero luego el tema de los árboles siempre viene acompañado de la gran pregunta. ¿Y con qué los vamos a regar? ¿No? Ese es un tema bien importante. Entonces, aquí el gran reto es el agua, ¿no? Y sobre todo reconocer que estamos en una región semidesértica que tiene unas características bien especiales. Es casi esquizofrénica. Porque por una parte no nos llueve nada casi todo el año, pero tenemos fechas muy puntuales donde nos caen lluvias de 30 a 40 milímetros o semanas en donde acumulamos hasta 120 milímetros de lluvia y esto se vuelve una piscina de agua porque aparte, gran parte de la topografía de Torreón es prácticamente plana, ¿no? Entonces, esto nos ha generado un problema histórico en cuanto a inundaciones, ¿no? Nada más para que nos demos cuenta. En el 2018, cuando tuvimos esta gran inundación, esta gran lluvia en octubre que nos trajo muchos problemas, tres empresas industriales declararon pérdidas millonarias por inundaciones de sus maquinarias, ¿no? Pérdidas en sus maquinarias. De hecho, se estimó una pérdida de alrededor de 700 millones en vivienda, ¿no? 700 millones de vivienda por el gran problema de las inundaciones. Pero por otro lado, pues también somos una región desértica, ¿no? Estamos sobre un acuífero sobreexplotado. Según datos de Conagua, al año se captan 534 hectómetros cúbicos de agua, que son millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, se extraen 683 hectómetros cúbicos. Concesionados. Ah, claro. Bueno, porque ahí está la cifra negra de no sabemos cuánta agua o se estima cuánta agua se extrae de manera ilegal, ¿no? Pero digamos que con los datos oficiales tenemos un déficit de 149 hectómetros cúbicos al año de agua. Sí, fíjate, Tony, que eso era en 2020, pero hubo una actualización recientemente de la Conagua, si no me acuerdo, en 2022, y decían que era ya de 111. O sea, que había mejorado poquito el déficit de disponibilidad, que sigue siendo bárbaro el tema del acuífero principal. Ya, pues mira, para que nos demos una idea, porque luego a veces a mí me cuesta mucho trabajo imaginarme qué es un hectómetro cúbico, o cuántos son 500 hectómetros cúbicos al año. Imaginemos que al año recargamos el acuífero con 172 estadios azteca de agua. Pues imagínense el estadio azteca, 162. Pero extraemos 220 estadios azteca. No, pues no. No, es proporción absoluta, ¿no? Eso quiere decir que, con los datos que tengo yo, aunque Francisco ya aclaró esta actualización, tendríamos un déficit de 48 estadios azteca, ¿no? Sí, sí. Estamos extrayendo más. Entonces, este mismo problema de inundaciones y de agua lo tienen mucho las ciudades chinas, que han vivido una experiencia de urbanización frenética, de crecimiento desmedido y muy rápido. Y en el 2015, el urbanista, ingeniero urbano y arquitecto Yu Kong Yang inventó el concepto, o desarrolló el concepto de ciudad esponja, ¿no? Para resolver el gran problema de la sostenibilidad en las ciudades chinas, ¿no? Que la planeación urbana no es otra cosa más que diseñar las ciudades para mitigar el impacto de las inundaciones y mejorar el aprovechamiento de la gestión del agua. Porque pasa justo lo que pasa en muchas ciudades en México y en el mundo, ¿no? Llega el agua, cae en el concreto, en el asfalto, va resbalando y termina en un drenaje, en el mejor de los casos, pluvial, en el caso más común, en el drenaje sanitario, y lo echamos lo más lejanos posibles de la ciudad. Y esa agua ya no se aprovechó, ¿no? Ya ese mismo problema lo tenían en la ciudad. Esa parte de las islas de calentamiento, el problema de regar árboles, todo este tema, ¿no? Por eso el concepto de ciudad esponja lo que viene a hacer es ciudades como sistemas capaces de recolectar, almacenar, purificar e infiltrar agua limpia en la ciudad, ¿no? Y todo esto parte de un concepto bien interesante. Es todo un debate ahorita en la ecología urbana. Las ciudades son ecosistemas o no son ecosistemas, ¿no? Porque hemos hablado mucho de ecosistemas urbanos, ¿no? Pero el problema es que una de las principales características de un ecosistema es que tiene que tener un ciclo circular, como las hojas o los árboles, ¿no? El árbol crece a raíz de la semilla, de la tierra abonada, se desarrolla, tira las hojas, las hojas que se caen al suelo se degradan y eso alimenta el suelo, lo enriquece y vuelve a nacer otro árbol, ¿no? El ciclo del carbón o del nitrógeno, del agua. Pero las ciudades, no, normalmente las ciudades pasa esto, cae el agua y lo que hacen es que la contaminan y la desechan, ¿no? Sí, así es. Entonces, lo que hace es plantear cómo podemos transformar las ciudades en ecosistemas, ¿no? Y donde hay un aprovechamiento del agua. Completo del agua, es decir, que el agua que caiga en la ciudad se reintegra al mismo ecosistema o el mismo sistema urbano, ¿no? Esto puede ser a través del reaprovechamiento con la captación, potabilización y reuso del agua. O puede ser también con la captación e infiltración, ¿no? En los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, estos tres conceptos vienen con gestión de agua, infraestructura de verde y sostenibilidad. Por ejemplo, para la gestión de agua se implementan técnicas como techos verdes, ¿no? O, por ejemplo, grandes estacionamientos. Hay en China o en estas ciudades como Wuhan, los estacionamientos, los grandes estacionamientos no son más que las tapas de unas cisternas. Ok. Porque cae el agua y es un concreto permeable, bien interesante, fíjate, un concreto poroso que hace que el agua sin filtre pase por un sistema de filtrado y llegue y se almacene en una cisterna abajo, ¿no? Entonces, en lugar de que toda esa agua se escurra en la calle y se pierde en una alcantarilla, la empiezan a captar. Captar, sí. ¿No? O, por ejemplo, en el tema de las calles, los camellones. ¿Cuántas veces nos hemos platicado aquí de lo mal que hemos hecho los camellones como lomita? Sí. Que en lugar de que capten el agua, lo que hacen es que escurren el agua. Sí, le escurren, ajá. ¿No? Bueno, los camellones drenantes, los jardines de lluvia, son diseños urbanos que se hacen justamente para captar el agua de la lluvia y redirigirla, almacenarla y luego infiltrarla o reusarla, ¿no? Entonces, ejemplos que han hecho este tipo de tecnologías bien interesantes, en China tenemos a Wuhan, pero también Estados Unidos, con Nueva York o Chicago, que han implementado estas políticas públicas. O sea, todas las obras públicas de Nueva York y de Chicago no pueden construirse si no es ya con este concepto de ciudad esponja, ¿no? En algún momento alguien me preguntaba, ¿y cuánto cuesta transformar estas calles en ciudades esponjas? Y les decía, mira, depende de muchas cosas, pero yo estoy seguro de algo. Cuando hagas los cálculos va a costar más no hacerlo... Por supuesto. ...que hacerlo, ¿no? Absolutamente. Cuesta más perder el agua en el drenaje que captarla, que tener agua, ¿no? Y en México tenemos casos como Ciudad de México, el Parque La Quebradora en Iztapalapa, que es un nodo bien interesante porque está al pie del cerro, del cerro de Santa Catarina, de la Sierra de Santa Catarina, al sur de Iztapalapa. Y todo el agua que escurre en los cerros y de la ciudad también la captan, la tratan y la rehusan en los parques y jardines que tienen ahí en la quebradora. Y también toda el agua sanitaria, no nada más la de lluvia, la sanitaria va hacia ahí, va a una planta de tratamiento y también la reutilizan, ¿no? Entonces es un punto de captación. O, por ejemplo, el edificio de la delegación Benito Juárez, que es 100% autosuficiente. Ellos producen con celdas fotovoltaicas toda su energía eléctrica y con captación de agua pluvial, todo el agua que utilizan a lo largo del año, ¿no? Ahora, bueno... El tema aquí sobre todo es, pues Torreón es una ciudad semidesértica, casi no llueve, ¿no? Sin embargo, lo que yo siempre digo es, a ver, en la máxima del mercado es que a menor oferta y mayor demanda, mayor valor, ¿no? Pues el agua es un bien que siempre aumenta su demanda y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Cada vez hay menos oferta. O sea, tendría que ser lo más preciado, ¿no? Lo más preciado en el mercado, ¿no? Entonces, no importa que captemos el 10 o el 15% del agua que pudieran captar en Ciudad de México. Para nosotros, una región como nosotros, es muy valioso captar. Y traigo dos ejercicios prácticos aquí que quiero platicarles. A ver. ¿No? Por ejemplo, hablando de estacionamientos. Y para no herir susceptibilidades, agarra el de gigante, que ya ni existe. Que ya no existe. Que ya no existe, pero ahí el estacionamiento ahí sigue, ¿no? Este tiene una superficie de una hectárea. En Torreón llueve, el promedio anual de lluvia en Torreón es de 221 milímetros. Es lo que lleva anualmente, ¿no? Si captáramos con este sistema de cisternas de estacionamiento, esta agua para reutilizarla, quiere decir que podríamos tener al año 2.2 metros cúbicos de agua. Que sobraría, o sea, con eso podrían regarse muchas de las... 2.2 millones. Millones de metros cúbicos de agua, exacto. No, metros cúbicos. Sí, 2.2 metros cúbicos. Estoy hablando de una hectárea. Tú imagínate que la ciudad, Torreón entero, tiene 15 mil hectáreas de superficie, ¿no? Pero luego, si hacemos el ejercicio con las vialidades de Torreón, Torreón tendrá de vialidades pavimentadas y con banquetas, con concreto, alrededor de entre 3.000 y 4.000 hectáreas, que es como el 28-30% de la superficie urbana. Con este promedio de lluvia, si usáramos el concepto de ciudad esponja en Torreón, tendríamos 8 hectómetros cúbicos de agua, de lluvia, ¿no? Es decir, 3 estadios azteca. Al año podríamos tener 3 estadios azteca para reutilizar esa agua, ya sea para infiltrarla y contrarrestar estos 30 o 48 estadios azteca que tenemos de déficit, o pues agregarlos a las áreas verdes, ¿no? Que tanto hemos hablado de la necesidad del riego de las áreas verdes, ¿no? Sí, absolutamente. Y aquí ustedes me dirían, pero a ver, pero llueve nada más agosto-septiembre. Bueno, ahorita ya empezamos en julio, ¿no? Desde julio, sí. Pero normalmente la época de lluvia es de agosto a septiembre y a veces se extiende a octubre, ¿no? La vegetación desértica no necesita estarse regando todo el año, ¿no? Si esto lo combinamos con una política de vegetación endémica o adaptada a la ciudad de Torreón y de las ciudades laguneras, con esa agua podríamos garantizar por lo menos una vida medianamente saludable para los árboles. Y después lo demás lo podemos compensar con agua tratada, por ejemplo, ¿no? Que es otro concepto de la ciudad esponja, que nuestra agua se vaya al riego de las áreas verdes, el agua sanitaria, ¿no? Después de tratar. Sí, qué interesante todo esto. Y sobre todo también porque eso tendría que hacernos, bueno, desde ya, cambiar el concepto que tenemos de la lluvia, porque luego pareciera ser que, ah, es agua sucia, ¿no? O que ya viene contaminada por las partículas de contaminantes atmosféricos. Entonces, ¿cómo la podemos aprovechar si ya viene sucia desde que cae? Tenemos como que ese chip muy metido, entonces hay que cambiarlo, ¿no? O esto de que, no, cayó una lluvia de esas que nomás ensucian. Me ensuciaron el carro, me ensuciaron la... O el famoso calificativo de atípico, ¿no? Ándale. Sí, son atípicas, ¿no? Ándale, exactamente. O sea, pensamos en todo esto de los ciclos naturales como algo ajeno a nosotros o como algo que nos entorpece la dinámica. O sea, yo creo que esa visión tendríamos que cambiarla de entrada, ¿no? Ahora, ¿qué se tendría que hacer en cuanto todo esto cuesta? Sí, la gente que nos está escuchando, bueno, por eso, el presupuesto, ¿quién lo va a proponer? ¿Quién lo va a diseñar? ¿Quién va a, por lo menos en el papel, el plantear todas estas estrategias para un proyecto técnico que luego pueda ser viable de desarrollarse? ¿Por dónde habría que empezar, Tony, pensando en todo esto? Yo creo que antes de entrar al presupuesto tendríamos que cambiar el paradigma, como dices, del agua, ¿no? De no ver el agua como un problema, sino verlo como una solución. Y ya ha sucedido en la historia urbana de Torreón. O sea, el lienzo charro de Torreón Jardín es un ejemplo de una ciudad o de una visión de ciudad que gestiona el agua. Todo el agua de Torreón Jardín escurre hacia el lienzo charro y ahí se capta y se trata el agua o se infiltra, ¿no? Entonces, para empezar, eso, dejar de hacer camellones como lomitas o dejar de pensar en las banquetas nada más como superficie de concreto y no pensar que si yo reparto pequeños jardines captadores de agua alrededor de toda, por decir, la Colón, pudiéramos generar captación y recarga de mantos freáticos, ¿no? Pero además también necesitaríamos impulsar incentivos en la construcción que cuando el IMPLAN hizo la reforma en el 2019 del Reglamento de Desarrollo Urbano, sí se mencionaron varios incentivos para los que demostraran que su edificio captaba el agua pluvial, ¿no? O implementaba sistemas de ecotecnias, que es como se le llama a este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, sí hay incentivos, pero creo que necesitamos desarrollarlo todavía más. Creo que primero difundirlo, porque estoy seguro que muchos desarrolladores no saben que tienen estos incentivos puestos en el reglamento. Y segundo, desarrollar todavía para que se vuelva más atractivo que los constructores incorporen estas ecotecnias en sus edificios. Obviamente mucho tiene que ver el arquitecto, pero también la conciencia del inversionista. Porque sí, uno de los grandes problemas de México es que el agua, de verdad, el agua sí es muy barata, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy barata que a veces algunos ni la pagan. Por ejemplo. Tan barata que la otra vez me tocó ver, en estos días lluviosos, alguien lavando su banqueta con una manguera, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que tendríamos que primero cambiar esa mentalidad y luego estos incentivos para la construcción y aplicarlos, aplicar y hacernos conscientes de nuestro entorno. Perfecto. Tony Puntos de Contacto, por favor. Sí, pueden buscarnos, por favor, en redes sociales. Gracias.